Queridos comunicadores, muchas gracias por su paciencia, pero entenderán que teníamos que hacer un análisis muy detallado de la situación con la señora gobernadora, el señor alcalde y los comandantes regionales y nacionales. Si ustedes me permiten, voy a hacer primero, antes de referirme específicamente a las decisiones que se han tomado con respecto a la capital del Valle, voy a hacer referencia muy brevemente a un gran resultado de nuestra fuerza pública hoy que se convierte en un paso más en la lucha contra la criminalidad. Me refiero a lo siguiente. Esta mañana se anunció la muerte en desarrollo de una operación militar y policial de alias Pueblo, cuarto cabecilla nacional del Clan del Golfo y hombre muy cercano al delincuente conocido como Otoniel. Simultáneamente, en una operación conjunta de la Armada de Colombia y el Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, fueron capturados 15 integrantes de la subestructura héroes del Caribe del grupo armado organizado Clan del Golfo en Cartagena, Mahates, Arjona y Turbaco en Bolívar. Además, un miembro de esta organización criminal, identificado como alias Bebeto, murió en desarrollo de la operación cuando se enfrentó a los uniformados causando heridas leves a un integrante de la Policía Judicial en su intento de huida. Estas personas eran requeridas por las autoridades judiciales por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, tráfico de estupefacientes y extorsión. En la operación, fue decomisado material de intendencia, estupefacientes, armas de fuego y equipos de comunicaciones. Quería referirme, además de lo ya anunciado esta mañana, a resultados de nuestra fuerza pública a lo largo del día, toda vez que esta es una demostración más de la manera como dicha fuerza pública continúa trabajando día a día para crear condiciones que permitan que los colombianos, todos, podamos vivir y trabajar tranquilos. Con respecto a los atroces hechos que han tenido lugar en la capital del departamento del Valle del Cauca, me permito informarles lo siguiente. Desde el pasado 6 de agosto, cuando realizamos un consejo de seguridad con el señor alcalde y la señora gobernadora, tomamos medidas esenciales para la seguridad de la ciudad. El comando de la región realizará la verificación de talento humano de la Metropolitana de Cali para fortalecer el talento humano de la ciudad. Y a raíz del crimen contra los cinco jóvenes, hemos tomado medidas adicionales. Se han reforzado los equipos investigativos y conformado un equipo especial para la investigación de este caso. Se ha participado en el Consejo de Seguridad Permanente de la Ciudad y la dirección del puesto de mando unificado. Se ha puesto en manos del señor general Jorge Luis Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía y uno de los oficiales de mayor conocimiento y experiencia de la institución. Asimismo, se definió la instalación de una mesa interinstitucional para el barrio Llano Verde con autoridades nacionales, departamentales y locales a fin de plantear estrategias integrales para esta comunidad. Y hoy se ha hecho presencia en la ciudad para expresar nuevamente nuestra solidaridad con las familias afectadas por la violencia en Llano Verde, pero también para advertir a los violentos que la fuerza pública los llevará ante la justicia. Está haciendo todo para capturarlos y para que respondan ante las autoridades por los crímenes que han cometido. Que no quede duda alguna, aquí estamos respondiendo con acciones institucionales, coordinadas y contundentes. Así las cosas, me permito anunciar lo siguiente. Primero, mañana 15 de agosto, llegarán a la ciudad de Cali cinco funcionarios élite del GAULA de la Policía Nacional que trabajarán coordinadamente con la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la investigación y esclarecimiento de los hechos. además llegaron a la ciudad de Cali 5 expertos de investigación de homicidios de la Dijín de nivel central. Igualmente, llegaron 10 funcionarios de inteligencia para reforzar la recolección de información. 2. La Policía Nacional destinó 50 investigadores entre GAULA, Inteligencia y Policía Judicial para el esclarecimiento de los hechos que trabajarán con los tres fiscales destacados para la investigación. Tercero, las fuerzas militares militarizarán por medio de 180 hombres las zonas aledañas a los lugares donde ocurrieron los lamentables hechos. Igualmente, las fuerzas militares suman todas sus capacidades del Batallón de Inteligencia número 3 para apoyar el esclarecimiento de los hechos. Cuarto, la Policía Nacional trabajará de la mano de la Gobernación y de la Alcaldía en el fortalecimiento de las redes de participación ciudadana. Quinto, se mantendrán las recompensas por información ofrecida por las autoridades civiles y hay que señalar que este es un esfuerzo de dichas autoridades civiles. Sexto, la Policía Nacional se integrará con la Alcaldía de Cali en aras de fortalecer la participación cívica, la policía comunitaria, los gestores de participación, vinculando en este esfuerzo a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para trabajar acciones particulares coordinadas que impacten positivamente a la comunidad. Séptimo, la Policía Nacional trabajará con la Alcaldía de Cali en una campaña con mensajes de prevención de la violencia y el delito en la comunidad. Los mensajes serán continuos y permanentes. Esto sin afectar el curso normal de la investigación. Se contará con perifoneos aéreos para la difusión de los mensajes de prevención. Octavo, se ampliarán los perímetros de vigilancia y control alrededor de las unidades militares y policiales de la ciudad. Señor Alcalde. Noveno, la Armada Nacional por medio del Comando de Infantería de Marina definirá la manera en que unidades fluviales o no tripuladas puedan prevenir y neutralizar actividades ilícitas y criminales en el río Cauca que bordea el distrito de Santiago de Cali. Décimo, la dirección de carabineros estudiará, señora Gobernadora, la viabilidad para establecer una estación de carabineros en el Jarillón de la ciudad de Cali. La gobernación del Valle ha expresado su voluntad de aportar los recursos necesarios para la misma. Muchas gracias, señora Gobernadora. Décimo, primero, la Fiscalía General de la Nación reafirma su compromiso para avanzar en la investigación y esclarecimiento de los hechos. Se llevarán a cabo todas las actividades investigativas para establecer con precisión los hechos y circunstancias que lleven a la judicialización de los responsables. Décimo, segundo, la Policía Nacional designó dos sellones mayores que junto con la Fiscalía General conformaron un equipo para fortalecer las capacidades técnicas para esclarecer los lamentables hechos ocurridos en la ciudad. Décimo, tercero, se establecerán patrullajes conjuntos permanentes de la Policía Nacional y el Ejército Nacional en zonas priorizadas de la ciudad de Cali, señor alcalde. Décimo, cuarto, el Ejército Nacional fortalecerá por medio de seis pelotones la presencia de la fuerza en la ciudad. Décimo, quinto, se establecerá una mesa interinstitucional con participación de la Alcaldía, la Gobernación y el Ministerio de Defensa que tendrá como objetivo la recuperación del orden público y el bienestar social general de los barrios más vulnerables de la ciudad de Cali. Estas son las medidas que se han tomado después de analizar las circunstancias, después de analizar la manera como ocurrieron los hechos después de analizar el tremendo impacto que ellos han tenido en la comunidad y como una expresión de la decisión de trabajar conjuntamente los tres niveles del gobierno nacional, departamental y municipal y en forma totalmente integrada con la fuerza pública, tanto del orden regional y local como del orden nacional. los gobiernos nacional, local y departamental tenemos la decisión de que a través de las labores de investigación por parte de las entidades competentes y la tarea de nuestra fuerza pública, los culpables de estos atroces hechos serán capturados y tendrán que responder ante la justicia mediante la imposición de las severas penas que merecen por los actos delictivos que han cometido. Muchas gracias a ustedes. Ministro, ¿qué relación hay un hecho con el otro? ¿Hay alguna hipótesis porque decían que por ejemplo podría tratarse de una retaliación de bandas por las capturas que ha hecho la policía durante este tiempo? No, no es el momento de especular sobre esa circunstancia particular que usted pregunta. De todas maneras, sí es importante señalarles que las líneas de investigación van avanzando, que se ha recogido información adicional, que está en este momento en proceso de análisis y que naturalmente cuando haya claridad respecto del origen y autores se dará a conocer a la opinión pública. De manera que no puedo aseverar lo que usted pregunta, pero sí le señalo con total certeza que la investigación está avanzando de manera acelerada. Ministro, ¿cómo ha sido tan contundente las decisiones que ustedes han tomado en el día de hoy? Por supuesto que hay un proceso y unas investigaciones. ¿Se han puesto en el tiempo un plazo por lo menos cercano para las primeras pesquisas en la investigación? No, en materia de investigaciones no es conveniente fijarse plazos de esa manera. Lo importante es avanzar bien en forma certera, en forma completa, en forma integral en esas investigaciones a fin de que se conozca la verdad y por supuesto los culpables comparezcan ante las autoridades y sean responsables de sus hechos criminales mediante la determinación de las sentencias por parte de los jueces competentes. Ministro, ¿durante cuánto tiempo va a estar militarizada esta zona? Todo lo que sea necesario, todo lo que sea necesario para efecto de garantizar que los caleños puedan vivir y trabajar tranquilos y naturalmente eso sucederá mediante patrullas conjuntas en las zonas que se prioricen mediante el diálogo y el trabajo constante y coordinado del señor alcalde de la ciudad con las autoridades militares y de policía. Ministro, ¿la comunidad cómo puede colaborar en forma segura? Que transmite información a la comunidad toda la información que la comunidad transmita a las autoridades será recibida con toda la discreción. Los ciudadanos pueden colaborar, deben hacerlo, es fundamental que las autoridades que están en esta tarea de investigación tan detallada puedan recibir esas informaciones que naturalmente la comunidad va recogiendo porque está permanentemente en la ciudad, en las calles, escuchando y la historia demuestra, la experiencia demuestra que la cooperación de la ciudadanía es fundamental para fortalecer todas las medidas de seguridad y crear el ambiente de convivencia al que todos tenemos derecho. Muchísimas gracias a ustedes, señores.